La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Hacer un acto de protesta dentro del mayor orden y mostrando la madurez política del pueblo argentino. En el 83 ya la juventud de política estaban exultantes, los actos culturales, la música. Recuerdo el año 1983 con una enorme, enorme alegría. Estábamos en movilización permanente, cuestión de que fuera casi imposible retroceder de la convocatoria electoral que se había producido para octubre. Yo creo que hay un clima de efervescencia realmente muy fuerte. Es como que empieza a haber una reba... ...para decir no a la autoambistía. La 9 de julio fue el escenario elegido por radicales y peronistas para los actos de cierre de campaña. Después del discurso de Ítalo Luder, un gesto de Herminio Iglesias agitó los fantasmas que nadie quería volver a ver. Rescató, de manera torpe y grosera, lo peor de la violencia militante. La verdad es que es una construcción falsamente mítica que se perdió por el cajón de Herminio Iglesias. Es muy bajo el porcentaje de cambio de voto que se puede producir por un acontecimiento de ese tipo. Las elecciones estaban perdidas de antemano. Las épocas se quiebran y cambian con hechos extraordinarios. Las elecciones del 30 de octubre de 1983 se vistieron de épica y marcaron un volver a empezar. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. A 30 años, ¿qué le falta a la Argentina para que sea una democracia como queremos? Lo que Alfonsín intentó, que antes también lo había intentado el propio Balvin y Perón, con su abrazo, fue la unión nacional y desarmar los espíritus para establecer denominadores comunes, causas nacionales que fueran preservadas de la disputa más salvaje. Lamentablemente, estas últimas administraciones han vuelto a producir una divisoria en el pueblo argentino que es muy notable. Cualquiera sabe que hay familias enfrentadas, amigos enfrentados. Y creo que esa imagen que invitaba a la concordia de los argentinos es la que más allá de los traspíes que tuvo la democracia en 30 años, preservó esto que estamos celebrando, o que deberíamos celebrar todos los argentinos hoy que son 30 años de democracia. ¡Luchamos fuerte! ¡La dictadura se mata!